estamos antiguos, óyeme, quien te dice a ti señores que hay carnaval señores, hay carnaval, hay carnaval, hay carnaval cubano señores, allí en Manhattan, este 16 de julio se rompe Manhattan Fula, a partir de las 11 señores, desfile cubano para la cubana, carnaval cubano, como más te guste, se va a estar homenajeando a Celia Cruz, y va a estar Willy Chirino en persona, haciendo sabrosura con sus 50 años de carrera, invitados especiales, bueno, Paquito de Rivera, Alfredo de la Fe, Tito Puente Divino, y demás, y demás, y demás, y como de costumbre, en los comentarios, y en el link de este video, o sea, de la biografía de este video, te voy a dejar un link, no, para que la redundancia, no, para que simplemente le des play, y puedas acceder a una actividad importante que se va a hacer ahí, digas, no sé, una cena, una fiesta, un algo, un algo importante que te recomiendo, compras tu ticket, estás colaborando con la talla de los cubanos, y de paso, puedes encontrarte allí, a cualquiera de estas leyendas de la música latina a nivel mundial, así que, tú sabes, tú sabes lo que hay. Ahí nada más, ahí nada más, estamos activos, 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 activos al compadre señores compadre con su tema que locura estamos en el canal de compadre y quiero que tú lo sigas nuevo talento que se merece tu apoyo mira cómo suena monstruo y montra sí 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 el tema locura echando humo coge cultura hasta la sepultura dale para el canal del compadre que esto es lírica pura a nivel reggaetónico mira cómo suena hombre dedícaselo a tu guiar el compadre que ya va pasando llegando a los 2000 views y estamos activos como carro deportivo pasando ya los más de 2000 suscriptores descárgale que se lo merece y bueno si quieres seguirlo en instagram si eres instagramer síguelo en instagram síguelo en instagram mira cómo se llama el compadre el guión bajo el compadre en instagram ok le hacen así banca tan y lo está siguiendo en instagram ok y bueno aquí vienen las publicaciones que tiene ya te das cuenta me apoya también cantidades amativo y bueno te quiero ver con lo último que sacó también que es el de verdad para la mocha merece tu apoyo mira cómo suena parece que a ustedes se lo olvidó que el compadre es un criminal de guerra síguelo descárgale porque realmente se lo merece aquí en la mocha se le apoya y él apoya a la mocha y tú déjalo un comentario en su canal de youtube que es este que ves aquí a nombre de la mocha se lo merece seguimos 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 activo 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 como carro deportivo esta vez estamos en el instagram estamos en el instagram estamos en youtube estamos en el facebook estamos en toda simplemente vamos para el canal de coto no parking señores coto no parking con su tema está pueta vamos ella utiliza el perreo en la noche para refugiarse bueno aquí vemos que esto viene con perreo con reggaetón otro más que apuesta por las tallas internacionales valiente coto parking bueno cuidadito muchacha cuidadito morena cuidadito blanquita que te quiere engañar el culo con un bate bueno bellaqueo bellaqueo con coto no parking señores te mazo hey te mazo hey bueno ya tú sabes cómo es el flow con coto no parking síguelo en su página que poco a poco va subiendo ya va llegando a los 400 suscriptores procede contigo va a llegar a los mil fácil en nombre de la mocha pasa por allá apoya al nuevo talento porque realmente se lo merece vamos bueno seguimos 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 y si eres instagram me te gusta entran síguelo en instagram es que por cierto tiene un concierto jueves 11 de mayo 11 de mayo en la mesa de miami la mesa del reggaetón cubano bueno está de fiesta con mucho nuevo talento coto no parking en la mesa el día 11 pasa por allá síguelo en instagram que se llama coto guión bajo no guión bajo parking de parqueo pero parking en inglés y bueno si te gusta ya errada y las tallas puedes seguirlo en su página adyacente en su página extra en su página como que sabrosa que se llama cubiche gan cubiche guión bajo dan síguelo allí la id dice mira pangatán aquí en coto no parking mira 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 como que se sigue mira como que se sigue mira pangatán lo siguen las dos porque realmente se lo merece el nuevo talento mira cómo suena coto no parking apóyalo en nombre de la mocha muy fuerte bueno 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 mi gente activa 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 como carro deportivo contento y feliz de estar aquí estamos fuera de onda fuera de serie andámalo loco pero bueno te quiero decir que como quiera que sea no se puede fallar hay que meter mano con todo hay que ponerse activo y nada te quiero aquí te quiero compartiendo te quiero ver a metiendo mano bueno bueno quedamos subiendo menos la gente juana cueva saludos y mi respeto bendiciones gracias por estar aquí hace tiempo que no hacemos así directa pero bueno nada otra vez hay que empezar como que de cero empezar a recorrar el la sigue comparte avisa a la gente que estamos aquí estamos aquí estamos activo 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 gracias de verdad por estar aquí primer comentario el tuyo así que nada bueno vamos a meterle más señores porque el mundo quien te dice a ti que el día 16 de julio señores el día 16 de julio a las 11 de la mañana va a empezar la para la cubana el desfile cubano en nueva york allá en la madison avenue y la 38 street hasta las 27 eso va a estar bueno willy chirino celebrando sus 50 años de vida artística homenazas en la cruz invitado especial el paquito de ribera alfredo de la fue tito puente y demás y demás y demás y demás y bueno demás de decirte que tú eres sabroso cubemendo saludos saludos gracias por estar aquí empezando de cero pero siempre empezando rico 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 sabroso y bueno ya que estamos aquí quiero rápidamente ponerme en contacto con una señorita que está haciendo de la suya al frente está al frente de lo que es toda esta mecánica de el desfile cubano de cual estamos muy contentos porque se hará acá en nueva york en la madison señores vamos para allá y vamos a meterle mano de una vez y por todas estamos activo ahí está ya pues ya ya puede activar ya el micro porque no se ve aquí estamos como estamos como estamos ahí nada más bueno 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 mi gente activo como carro deportivo hoy tenemos el placer tenemos el honor de tener aquí a la tía barbarita señores la presidenta de lo que es el desfile cubano de la cubanía en las calles de nueva york que bien que bien como se siente esa niña yo me siento muy bien estando en tu programa muchas gracias gracias a ti por engalanarnos con tu presencia óyeme cuando se habla de cubanía y se habla de nueva york y demás y demás y demás en una zona que normalmente es dominada por dominicanos pero dominicanos emigran mucho para acá cómo se llega a esta categoría de desfile de parada de carnaval cubano en nueva york cuál es el trabajo de la tía barbarita como tal bueno carnaval cubano desfile cubano parada cubana siempre ha habido en nueva york de años de años lo que dejó de hacerse a principios los 2000 no había desfile cubano en nueva york y yo me decía pero no es desfile en nueva york y yo quería llegar a nueva york y yo veía eso como algo imposible y entonces la gente me decía no te llegues porque te va a costar dinero te va a costar 30 mil 50 mil dólares hacer un desfile en nueva york y yo dije bueno este dinero yo no lo tengo imposible y entonces cuando yo llegué llamé a la policía hice una cita con ellos y cuando llegué me dijeron señora los estábamos esperando yo me quedé como que y porque me dice en nueva york no había ningún desfile cubano y me dijo aquí nadie le va a cobrar un dólar y si alguien le cobra un dólar déjenos saber y yo me quedé como que en nueva york desfile cubano que no había y sin un peso sin pagar un dólar yo me quedé como que guau y nada empecé los preparativos pero a veces uno se mete en las cosas y no sabe dónde se está metiendo pero nada empecé a ir poco a poco me dio mucho el periódico especial y todo a hacer los anuncios en las redes sociales que no sabía yo no sabía que las redes sociales uno tiene que ponerle dinero a instagram a facebook para que la marca la mayor a mayor parte de personas no sabía y no lo había hecho hasta ahora hasta ahora que ya tengo un equipo que lo está haciendo y estamos llegando a la mayor parte de personas bien entonces y empecé con un grupo que no me salió bien del cubano que no me salió bien que ese ese grupo era ese grupo era quítate tú para ponerme yo señores y hasta ahora no había desfile cubano en nueva york y yo tuve la iniciativa y busqué un grupo de cubanos para que nos apoyara para realzar nuestra cultura nuestro folclor para hacernos sentir en nueva york como tú me vas a quitar a mí me van a quitarme y la policía no yo no la primera que llegó aquí fue bárbara tambor de qué estamos hablando de mí sino de qué año estamos hablando más o menos hace qué tiempo bueno eso fue en el 2017 2017 yo le tomé este filo en el 2016 empecé a reunirme con el grupo y todo y empezamos en sí hacerlo en el 2017 bien en el 2017 y entonces ahí fue que empecé no y ya esto va cogiendo más fuerza más todo ya solamente este año gracias a dios el desfile va a ser dedicado a celia cruz bien bien hacerle a cruz que se cumplen los 20 aniversarios de su partida casualmente un 16 de julio 16 de julio ese cumple 20 años y hoy el padillo su albacea nos dio el permiso nos dio el permiso para usar su nombre su imagen todo y dedicarle el desfile a ella y también estamos conmemorando los 50 aniversarios artísticos de vida artística de willy chirino bien duro el centenario de tito puente que va a estar presente su hijo representando tito puente júnior va a estar alfredo de la fe paquito es el famoso violinista que ha estado con la fama con celia cruz con esto la voz con todos los artistas famosos y paquito de rivera una leyenda tantos premios tantos premios grammy todo paquito de rivera y también tenemos muchos otros artistas invitados no y también le damos gracias lo hay muchas gracias al equipo que tengo que tengo un equipo fabuloso me acompaña desde el principio nati vermeo que la vicepresidente es ecuatoriana pero una muchacha que ella es la artista de los niños de muchos shows tiene muchos contactos y me ayuda muchísimo en el desfile también tenemos a katia de los santos que es dominicana con de la directora de coordinadora de artistas también y tenemos a valia valia portela que ya la directa directora de comunicaciones no de marketing y entonces también tenemos a roma albergar al junio tenemos a tito agosta y andy alfonso también y dj morales que es un equipo morales ese es mío ese es tuyo es más mío que tuyo porque es mi hijo mentira de verdad yo soy la madre de dj morales ah bueno yo por referencia si te conocía me deciste se sabe no la mamá de él me mostraba mamá pero a mira que casualidad que bien no no de mal ese es mi opcional ese es mi socio oye que bien que bueno mira que cosa que cosa más grande mi hijo siempre nos apoya como no tenemos presupuesto él claro no lo uso a él aparte de que es mi hijo y que es buen día y es porque no le pago porque todavía estamos estamos realzando vamos a trabajar eso con morales estamos trabajando en el desfile para poder levantarlo para poder y también tengo muchas personas en el desfile que nos ayuda como valportela katia roma que ponen su granito de arena su aporte no para que esto vaya levantando y nada yo estoy invito a todos tus televidentes y radioaudientes y los youtubers que participen con nosotros que nos unan todas las culturas que vengan con su bandera para mantener nuestra cultura nuestro color vivo en la ciudad más grande más hermosa más maravillosa del mundo que es nueva york amén 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 oye cuando se hablan de estos artistas se puede saber exactamente cuál va a ser su participación van a estar desfilando van a ser un performance alguien alguno de ellos se va a presentar como cómo se maneja esta presencia de estas leyendas en este desfile bueno el chile no va a ir un convertible es tranquilo un convertible ahí sentado tranquilo el que va a ir con sus borotos y sus timbales tito puente junio esto alfredo de la fe y paquito van a ir un convertible una una carroza celia cruz ahí se va a ir sonando todo el tiempo la vida es un carnaval toda la música de la cruz bien 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 vamos a estar sonando la música y tenemos artistas invitados como candelo tenemos a alexis andobar también tenemos tenemos a su quita que es la mejor presentadora de que ganó en don francisco la mejor de serbia cruz también y tenemos entre otros artistas tenemos a daniel didson que es un cantautor panameño tengo varios artistas a que van a desfilar o porque van a desfilar en la carroza perfecto 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 óyeme yo vi un link que era como para unos ticos o algo exactamente dentro de ese evento que más hay que veo un link que dice que tique que esto que aquello que el evento exactamente que que se puede explicar que se puede encontrar en ese link bueno ahí podemos encontrar la gala la gala de la de la desfile que va a ser el 14 de julio viernes 14 de julio a un precio módico muy módico 125 dólares incluye dos horas de barra abierta que puesto más dos horas dos horas de 7 a 9 el la gala comienza de 7 a 11 ahí va a estar willy chiquirino bastantito puente es lo que ellos quieran hacer si ellos quieren a esa hora fumar algo guau maravilloso si quieren estar sentados tranquilos ahí nada más que saludar al público está bien por ahí para varias presentaciones de artistas y bueno si es que quiera conseguir un ticket para la gala puede llamarme al 2 0 1 a nuestra oficina 2 0 7 2 4 8 1 5 1 2 0 1 7 2 4 8 1 5 1 en nuestra oficina nos pueden llamar dejar un mensaje si no tomamos tenemos el momento ahí va a estar willy chiquirino bastantito puente al pero de la fe ellos van a estar ahí trancada sentados tranquilos todos es que ellos quieran no que les dé por cantar una canción que les nazca no que les nazca si no bueno no pero con la presencia de una leyenda de esa edad es más que suficiente o sea de lo de frente a frente ahí es algo grandioso maravilloso maravilloso como seguiría por supuesto dj morales que es el que va a que comienza y termina y vamos a terminar con una buena conga y para decir para allá tumbadores tú sabes y hasta santiago a pie y ya no sabes no aparte tiene tiene buena buena mecánica y en su en su stand de música tiene él 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 te pone la cubanía incluso en eventos estos él te pone ahí ponte para lo tuyo que hasta tú tienes problemas él se pone calienta él es un dj caliente 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 vamos a contar de que de esa gala tocar lo más posible música de willy chiquirino con el celia cruz como ellos están ahí en respeto a ellos también poner un poco más tú sabes música de ellos la lógica porque también hay un grupo dominicano de muchachos dominicanos que este en el ford de n x4 por en inglés de en es por que va a estar tocando música bachata sea que va a haber varias va a estar la hija de la lupe la artista famosa la lupe canta a canta dice que mejor que la lupe no le he visto la lupe cantaba anda por ahí a poco la lupe la lupe la lupe la ponía ese que te pedí más nadie ha podido hacer eso a mí me encanta no te va a presentar yo no canto muevo un poquito los pies pero yo no canto la yoli se llama la yoli la voy a buscar la voy a buscar la yoli hija de celia lo puede salir hija de celia hija de la lupe la yoli no te equivocas que esa gente tenía su cosita en paz y cáncer pero en vida tenían su derive oye hay una cosa aquí interesante cuántos carnavales hasta el momento se han hecho este es el quinto desfile el quinto desfile cubano y puse cubano e hispanoamericano porque bueno pocos cubanos salen a las calles solamente cuando están los bambam que vienen los bambam que dice fulano de tal que si gente de zona ahí se salen todos los cubanos pero en el desfile apoyan poco y entonces yo le puse cubano e hispanoamericano y el alcalde de Nueva York me dio una proclama el año pasado que es el segundo domingo de julio es el desfile cubano e hispanoamericano porque es hispanoamericano igual que ha reinado lo hago cubano y hispanoamericano porque participan muchas personas de diferentes países y aparte que estamos en Nueva York no somos inclusivos incluimos a todas las culturas todos los clubes que hacernos sentir somos latinos americanos eso es así eso es así y me gusta ese pensamiento y que los gringos vean que hay sabor y se oye estos latinos están acabando que vean los movimientos la cosa que vean esa energía que tenemos todos ese sabor esa sandunga que tenemos todos los hispanos y que vamos a ir y el desfile comienza a las 12 del día en la Madison Avenue desde la 38 a la 27 la parte este de la ciudad a las 12 del día ya rompemos ya ya me dicen vamos arranca y estoy esperando el permiso que llamé hoy me dijeron que llamara a otra oficina el permiso para el festival que va a ser en el Washington Square Park ahí mismo por la 23, 24 todavía no estoy confirmado lo del festival hasta que no tenga una confirmación no puedo decir oh si ya aquí estamos aquí estamos y en el festival si ya sería para presentarse personas demás artistas si ah bien bien oye obviamente tú has estado presente en los cinco en todos los carnavales que se han hecho en este momento todos tienen me imagino un toque especial pero siempre hay uno que toca a uno como persona más que otro porque somos humanos es así de mi dependencia de lo que toca en el momento que pase de todos los carnavales cuál fue el carnaval que entre todos lo que tú recuerdas porque todos son lindos que tú diseñó este año vaya rompimos matamos me llegó porque no sé me dieron un pedazo de carne no sé un recuerdo bonito desde todos los carnavales cuál es el carnaval que más tú diseñó aquí de verdad que llegó y paró bueno el que más me tocó y aparte me tocó en el alma profundo que yo iba muerte en vida porque fue el año pasado el carnaval de 2022 que ese mismo día tenía el velorio de un sobrino mío que yo amaba con la vida hermano de un sobrino de un hermano mío que murió murió por sobredosis de fentanilo ay sí que eso está acabando y tenía 29 29 años y yo no quería ir al desfile pero por primera vez un alcalde iba a ir y me decían tienes que ir y yo no puedo no puedo yo llorando bueno yo iba marchando al lado del alcalde y las lágrimas se me salían y estaba feliz y triste a la vez porque fue el primer desfile que hubo tanta prensa mucha prensa porque iba el alcalde ¿me entiendes? había prensa que yo me dije wow me quedé así como que y estaba contenta pero en el alma adentro estaba muy triste y entonces bueno imagínate ese mismo día tenía el velorio de mi sobrino que era mi alma mi vida como un hijo siempre estaba en mi casa ayudándome en todo y ese es uno que no olvidaré hasta ahora este año espero que sea mucho más grande porque bueno es dedicado a Celia Cruz viene Willy Chirino viene a Cristo famoso aunque en el 2018 fue si antes de la pandemia si antes de la pandemia tuve al Misha y a Osmani García yo recuerdo ese yo recuerdo ese yo recuerdo ese sí yo recuerdo ese pero no mucha gente no se enteraron porque no había mucha cobertura como en un desfile nuevo el tercero imagínate la gente no creía en eso no lo escuchaban ay no me enteré no supe y como yo no escuchaba mucho de esto en las redes sociales ni nada apareció mi sobrino Yandis ay Dios ay qué bueno apareció Tito Alcosta ay qué bueno y entonces mira tú sabes ya lo estamos expandiendo más entrevistas de televisión estamos en radio en muchas redes sociales y espero que este año sea más boom más grande seguro seguro y va a ir creciendo aparte que tú tienes Jaco tú tienes tú tienes esta talla cubana que sale por los poros ese entusiasmo esa mecánica ese empuje esa onda que eso 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 da una percepción única a la primera vez que alguien te ve y dice coño es esa esa es la presidenta del carnaval esa es esa no hay más ninguna que esa y sí sí eso viene con uno y qué bien se ve se te ve se te nota y bueno déjame decirte que yo estoy muy contento de que tú seas la mamá de Diego Morales porque siempre se me hablaba de que no la mamá es una monstra hace esto hace aquello y sí por referencia siempre te conocía nunca te había visto en una foto y mira ahora como la vía nos pone aquí de frente se lo digo ahorita yo le escribo yo me comunico con él de vez en cuando y qué bueno que hay una cubana 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 que está al frente de esto defendiendo la cubanía que todos tenemos que apoyar estemos donde estemos pero bueno nos toca ahora en esta en esta eso necesitamos porque bueno es el único desfile cubano que hay en Nueva York fíjate que mucha gente de otros países me decía oye me te dieron manhata porque ya no están dándole manhata a nadie porque no hay desfile cubano otros países tienen aquí tienen desfile en Queen en no sé dónde donde quieras otros países pero cubanos no hay ninguno en todo Nueva York entonces nosotros antes teníamos la quinta avenida ahora me dieron la mal porque está pequeño cuando empezamos a crecer y ellos van a tener que darnos una avenida y un espacio más grande como todos así y que atrevimiento que atrevimiento realmente te digo en Nueva York una ciudad que se come acá a todo el mundo y en el momento los cubanos voy haciendo una brecha y pan o sea que era fuerte tú has escuchado la canción de la diosa la cuarenta libras bueno vaya siguen contigo porque realmente te estoy diciendo que es fuerte porque yo miro así y yo salgo para la calle señores esto es candela esto es una cosa fuerte el que vive aquí sabe lo que es Nueva York y tú me lancé porque yo voy a Nueva York apoyo a todo el mundo o sea a todo el que me invita y que me entero de diferentes desfiles y una calle es cubano y donde está el desfile cubano no había desfile cubano yo tenía aquella curiosidad y no vaya y no vaya yo voy y pregunto boom y me fui con Nati Bermeo a preguntar para allá y ya aquí está aquí está que me digan los estábamos esperando y que nadie le va a borrar una sola es así no hay peor inteligencia que la que no se haga aparte tú tienes tu hr tú tienes tu cosa que tú te meditas unos años antes de ir para allá unos gajas unos pasos con fina el pelo no si tú supieras mi mamá no era testigo de Jehová oh nosotros nos mantuvimos crecimos así no sos testigo de Jehová pero nos mantuvimos así crecimos suavecito 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 en otras creencias solamente en mi casa se veía la Biblia entonces oh yo le digo todo a Dios y al Dios de mi madre no no yo gano a Maneco Bravo cojo la Biblia de una mano y el gajo de la otra y pa y leo por aquí y sacude por acá que qué que metes malo ya ya están los enemigos y las cosas millón tú me dijiste que al principio te querían hasta sacar del evento ¿qué es eso? sí sí ¿qué es eso? que yo tenga tenga una idea y te llame a ti me engano y de momento esa gente cuando ven que yo estoy haciendo y que estoy subiendo van y me lo quieren quitar porque esto tiene que parar tienen que parar primero el desfile de ella ya y tienen que parar lo que tengo ahora son personas serias personas tengo tengo periodista de Univision Aroma Vergara Valea Portela que ella es directora de promociones en Univision en La Mega todo Nati Bermeo que ella es artista de los niños Nati sí tengo a Katia Los Santos que es productora del programa de Pachá de 20 cosas y son gente tú sabes y Tito Acosta tremendo estratega digital también Yandia Alfonso tengo un equipo serio que apoya y no están tú para ponerme yo no al contrario me apoyan de su bolsillo de su bolsillo sacan y me apoyan porque sabes que no tengo un patrocinador atrás que me esté ayudando que eso que quisimos porque no creen en nosotros porque como estamos creciendo ellos quieren desfiles boom de los más grandes que hay de Mercia que son desfiles que son desfiles una empresa así no se le entiende se le entiende no se le entiende son negociantes óyeme nada yo contento y feliz de tenerte aquí espero que te sea la primera vamos a ver si a final de esta semana o la que viene hacemos otra para ver cómo va lo preparativo cómo va la cosa y estamos activos porque realmente hay que defender esto por todos lados gracias por estar aquí me están dando cuero que dice que pare ya con la canción de la diosa y dice oye Kim Brown pero realmente te digo es digno de admirar porque tú vives en esta ciudad hace 30 años que me estuviste diciendo y tú sabes lo que es esta ciudad que eso se traga a malanga para mí tranquilo se traga a malanga y tú estás aquí abriendo una brecha con los cubanos me respeto para ti te quiero gracias muchas gracias y nada espero que tu gente que están mirando escuchando este programa que nos apoyen que vayan con sus banderas y que se vistan con sus colores de la bandera para que se identifiquen más todavía es una sugerencia amén claro gracias de verdad y bueno nos vemos en la próxima un par de días te estoy llamando te estoy molestando para ver cómo va los preparativos qué hay qué no hay cómo va Willichirino se tomó la patillita no sé con Willichirino ya vienen llegando ay 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 a ver si viene en carro viene a pie es convertible yo tengo un convertible sí ah bueno ya te quiero un abrazo gracias feliz tarde chao saludos a Má Morales el video contigo o se casó y se fue no 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 el video aquí en García conmigo él en un piso en el primer piso y yo en el segundo junto con la noche de vuestro me le da un abrazo gracias y nada te quiero damas tío ay mi madre damas tío vamos a ver yo te quiero te quiero ver